Bueno, esto está mal Mal Les cuento por qué Esto La boca que deriva A la baulera, a la boca de iluminación Que está bajo la escalera Constructivamente no se va a poder No va a poder ser, Jorge No se puede Porque, ¿cómo viene la mano? Hago un pequeño detalle para que se me interprete De por qué no se puede Puedes realizar No es que esté fuera de norma No, 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 solamente que constructivamente No se puede resolver eso ¿Qué es lo que tiene? Bueno, local comercial Tienes el piso ¿No es cierto? Del local y tenés la loza ¿No es cierto? Y a la loza esa de planta alta Vos estás Llegando con Una escalera, ¿no es cierto? Que surge del pasillo Y la escalera tiene una loza ahí Estoy haciendo un corte Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros ahí? Colocarle una pared ahí Un tabique Y un tabique acá De manera de generar ¿No es cierto? Esa baulera bajo la escalera ¿Se ve, no? ¿Esta Jorge, no? Los demás Entienden lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Jorge? Que él tiene una boca de iluminación acá ¿No es cierto? Cerca del baño Este es el baño que está acá Bueno, y este es el salón Él dice que de acá deriva una boca que va a poner acá Ese dibujo que él hizo Volvemos Miren Esa boca de techo que está acá Dice que la vincula al bajo escalera Tan sencillo, digamos Que se interpreta de esta manera Que de la boca que tiene la losa No sé cómo hará él A menos que tenga un constructor que sea un mago Pero lo llevará a la losa O sea, a una boca de techo, digamos O boca de iluminación Que esté en la losa de esa escalera, ¿no? Constructivamente es muy difícil Tiene que tener un constructor que se llama Andrake Más o menos para que realice eso, Jorge Yo lo que te propongo es lo siguiente ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Jorge, o no? Sí, sí Mira, entonces yo lo que te propongo es lo siguiente Si vos tenés local comercial ahí Si esta es la escalera Lo voy a hacer ahí Ahí está la baulera, ¿no es cierto? Que tiene una puerta Ni la puerta está como para verla Pero digan, vos venís del pasillo y te va a planta alta Y ahí están los escalones, qué sé yo Vos tenés la boca acá Por eso, por lo general, en los bajos de escalera No van las bocas de techo Ahí tenés la boca de techo porque está en la losa Acá Esta Que está en la losa, ¿no es cierto? De ese local comercial Si vos querés poner una iluminación en la baulera Esta, en el espacio bajo o la losa de la escalera No lo vas a poder Ya voy, exactamente Vas a tener que hacerlo a través de la pared Entonces deriva de acá Canaliza ahí Y ahí pondrás el aplique en pared Entonces la boca en pared está ahí Ahí Por decir algo, digamos Capaz que usted me diga Bueno, está bien Francisco Pero es una representación Está bien Es una representación Nosotros cuando hacemos los proyectos eléctricos Lo que hacemos es representamos la parte de la instalación De manera que el instalador electricista El montador ejecute esa obra Pero para eso hay que dar la información Digamos que medianamente se acerque a la realidad Yo no podría plantearla de esa manera como lo haces vos ¿Por qué? Porque en obra ese instalador No lo va a poder resolver Entonces, ¿qué va a hacer? Va a necesitar de vos en todo caso Aunque en las obras necesitan un director técnico Pero no siempre está O no siempre se contrata Esa es una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo irá a resolver? Yo en particular no permitiría Que me coloque ninguna instalación Por la losa de la escalera En particular yo Entonces, por eso hay que plantear La instalación o la representación De manera que no genere ese tipo de confusiones A menos que sea un mago el tipo O sea un genio Y te lo resuelve por la cancha que tiene, ¿no? Pero bueno, tampoco es la idea Bien Sigamos Sigamos con el Localcito En ese punto se puede poner la La bornerita ahí, ¿no? En ese donde están los tres ¿En dónde? En la boca esa que dividí yo para un lado Y para el otro eso sí Está permitido para los cuatro lugares, ¿o no? Para la oficina, para el baño Para la boleta Para la parte de esa Esa Acá Esta Está permitido para los cuatro lugares, ¿no? Lo que tenemos No nos vamos a poner la No nos vamos a poner la